Nosotros estamos aquí en el Centro de Salud Calima de la Red de Salud Norte, somos asociados de la Clínica de la Mama y las invitamos a usar nuestros servicios, a venir a hacerse el examen clínico de mama, la mamografía, la ecografía y en caso de requerirlo, la biopsia. Todos esos servicios los tenemos aquí en Clínica de Mama. Bienvenidas y las esperamos. También para las pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, que están en quimioterapia, que han recibido una mastectomía, que ya no tienen su seno, aquí las esperamos con donaciones de prótesis externas de mama, brasieres y pelucas que las van a hacer sentirse mucho mejor y con mucho mejor ánimo para sacar adelante su proceso. Estamos para ayudarles. ¡Gracias!